Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés, yo soy Quique Rodríguez y ahora les traigo este video sobre los verbos en inglés los verbos en inglés son muy importantes, ya sabrán ustedes que se clasifican en regulares e irregulares pero también tienen algunas terminaciones y de acuerdo a esas terminaciones así es como se les clasifica o así es como se les nombra, entonces tenemos lo que es verbos en su base form o en su forma base verbos en infinitivo, verbos en gerundio, verbos en tercera persona y verbos en pasado y verbos en participio pasado es muy importante que sepamos como están escritos los verbos porque de esta manera va a repercutir directamente en hacer nuestras conjugaciones verbales para los diferentes tiempos que existen en inglés los verbos regulares son aquellos que se les agrega ed a su forma en pasado y ed a su forma en participio pasado y por lo tanto es la misma te voy a poner el caso como es estudiar study en presente el verbo originalmente es study se dice que es en infinitivo o en su forma base study después se le va a agregar ed pero hay algunas reglas study se le cambia la y por y latina y se agrega ed esto es en pasado mientras que en participio pasado también sucede lo mismo que en pasado cuando te encuentras con un verbo con estas características que en pasado es igual a su participio pasado y termina en ed estamos hablando de que está frente a un verbo regular los verbos irregulares por su parte cambian como es el caso del verbo go el verbo go cambia a su pasado y es totalmente diferente es went y en participio pasado también es completamente diferente y es gone aquí estamos frente a un verbo irregular ya que te he explicado los verbos cuáles son los regulares y los irregulares ahora te voy a explicar con esos mismos ejemplos cómo se escribe en las diferentes formas para que tú puedas identificarlos perfectamente bien tenemos en su base form en el caso del verbo estudiar es simplemente study se dice que esta es la forma base del verbo ahora tenemos lo que es en infinitivo to study en infinitivo se caracterizan los verbos porque llevan to to study y hacen las terminaciones ar, er, ir para nosotros en español por ejemplo to study es estudiar lleva la terminación ar esta terminación ar, estudiar nos dice que el verbo no está conjugado ni en presente, ni en pasado, ni en futuro simplemente es un verbo sin conjugar después tenemos lo que es gerundio aquí el verbo estudiar se le va a agregar la terminación ing ing o ing esta terminación nos dice que el verbo está en gerundio en este caso studying, estudiando terminación ando los verbos en gerundio se utilizan para los tiempos continuos para los tiempos donde lleva verbo to be más un verbo en gerundio como este después tenemos lo que es para presente simple las terceras personas las terceras personas son he, she, it el, ella o eso y aquí el verbo se le va a agregar una s para estas personas en este caso el verbo estudiar nos quedaría studies aquí lo que sucedió fue que cambiamos la y por una y latina y se agrega es esto es para las terceras personas no es lo mismo decir yo estudio I study a decir él estudia he studies o ella estudia she studies ahora vamos al past tiempo pasado para el tiempo pasado cuando hablamos de un verbo regular como ya les había dicho hace un momento el verbo se le agrega ed o llevan la terminación ed esa es la característica de los verbos regulares en pasado que terminan en ed entonces aquí tenemos studied mientras que para su participio pasado también va a ser el mismo va a ser studied ahora voy a presentar ahora voy a presentarles un verbo irregular ya les había mencionado el verbo go que es el verbo ir en su base form o forma base tenemos lo que es go ir también se le conoce a los verbos en base form o forma base se les conoce como que están en infinitivo sin to si o están en presente ahora vamos en infinitivo tenemos aquí to go después tenemos en gerundio agregamos ing ing y nos queda going después vamos a la tercera persona para he she it nos quedaría goes se agrega es y ahora vamos con el pasado como les había dicho hace un momento cambia completamente entonces aquí nos quedaría went nada que ver los verbos irregulares su pasado no necesariamente es igual al presente siempre cambia ahora tenemos para past participio aquí nos quedaría gone como vemos estas son las terminaciones y son pues son bastante notorias vamos a ponerles otro ejemplo con uno de los verbos más sencillos que tenemos como es el caso del verbo watch que es el verbo mirar tenemos en su base form watch en infinitivo to watch mirar después tenemos en gerundio watching en tercera persona watches se le agrega es si después en pasado este verbo se pronuncia watched watched ahora tenemos en past participle también es igual watched ahora vamos con otro verbo irregular como es el caso del verbo cantar el verbo cantar es sing sang sung vamos a ver tenemos base form sing cantar en infinitivo que es to sing terminación ar cantar ahora en gerundio tenemos singing ahora en tercera persona tenemos sings aquí en la tercera persona simplemente se le agregó la s la regla dice que les vamos a agregar una s cuando terminan en consonante como aquí es una g es consonante pero cuando terminan en ch no podemos agregar por ejemplo watch watch no se puede esto no se debe hacer simplemente le vamos a agregar la es completo watches para poderlo pronunciar watches después tenemos en pasado tenemos sang y por último en pasado participio sung quieren que les ponga otro ejemplo vamos a ver ahora con el verbo jugar el verbo play en infinitivo to play jugar en gerundio playing le agregamos ing en tercera persona plays por ejemplo mi hermana juega my sister plays después en pasado played le agregamos ed y en pasado participio también le agregamos ed y nos queda played ahora vamos con un verbo irregular como es el caso del verbo get el verbo get es conseguir get conseguir u obtener en infinitivo to get después en gerundio el verbo get es un verbo particular porque es una sílaba estresada o sea una sílaba de pronunciación fuerte que termina en consonante antecedida por una vocal cuando tenemos este tipo de verbos cuando los vamos a construir a gerundio lo que se hace aquí es duplicar la consonante y nos quedaría getting con doble t getting consiguiendo en tercera persona simplemente nos queda gets por ejemplo my sister gets mi hermana consigue en pasado nos queda got cambia completamente y en participio pasado también cambia a got aunque también es válido gotten ok amigos pues esto es todo es un video bastante corto bastante sencillo si te gustó el video por favor dale un like compártelo con tus amigos déjame un comentario aquí una sugerencia nos vemos hasta la próxima adiós